¿Qué haces acá? ¿Vin a invitarte a cenar? ¿Comida china, italiana? No, 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 ninguna. Yo estoy a dieta. ¿Vegetariana? No. Perla. Me mataste. Me impactaste. Me destruiste, Perla. Shh, baja la voz. No puedo, no puedo. ¿Cómo voy a bajar la voz si estoy totalmente eufante? Estoy eufórico con vos. No puedo bajar la voz. Bueno, entonces, por favor, vení. Vamos a hablar acá dentro. Con vos hablaré un sitio. ¿Cuál? Se ha metido el peludo, ¿eh? Espera. ¡Ah, va! ¡Ah, cómo le va a tomar pase adelante que dice, joven, joven, joven. ¡Ah, dejo que yo le diga así, pero ando confianzuda, eh! ¡Tome, Leo! ¡Venga, venga, 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 venga. No, no me pones a hablar así. Recién me conociste hoy. El tiempo es un valor relativo. Einstein. Sos la mujer de mi vida y eso lo sabría después de un año o un segundo. Tranquilo. No puedo estar tranquilo estando con vos. Entonces te voy a buscar un sedante. Soltame. Sos la mujer de mi vida y no te suelto más. Pero, por favor... No te voy a soltar más. ¿Pero qué es que te pasa? Tomás. Soltame. Yo te voy a explicar. No, 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 no va a hacer falta. Si lo nuestro no es más que un negocio. Tomás. Tomás. Tomás, no te vayas. Tomás, yo te voy a explicar. Muchas veces me dijeron que eras una basura y yo no lo quise creer, pero no. Ahora... No quiero verte nunca más, perla. Y me vas a entregar a mi hijo... ¡Ya mismo! ¿A Charlie? No, a Pluto. Por supuesto que a Charlie. Puedo dejar a mi hijo en manos de una libertina como vos. ¿Pero qué estás diciendo, cara dura, miserable, yo libertina? Una mujer casada no puede estar besuqueándose con otros hombres. ¿O acaso soy de otra época? Nosotros no somos un matrimonio común. Vos mismos lo dijiste. Fue solo un negocio. Además, yo no tengo absolutamente nada que ver con ese San Juan. ¡Ah, no! ¿Y qué estabas haciendo recién, eh? Bailando lampada. No me interesa lo que pienses. Yo a Charlie no te lo voy a entregar. No juegues con eso, porque sabes perfectamente que llevas la de perder. Quiero decir que no te lo voy a entregar en estas condiciones. Estás exacerbado. Charlie no es una cosa que me prestaste y ahora me pedís que te la devuelva. Charlie es una persona, no es un osito de peluche. ¿Cómo me lo decís a mí? La que parece no saber que Charlie es mío y solo mío sos vos. ¿Qué poco te acordás de eso? Nada más que cuando nos peleamos. Yo lo hice para conformarte, pero ahora quiero a mi hijo. Y si no me lo das, voy a denunciarte ya mismo a la policía como que me lo raptaste. Porquería. Perdón, ¿este hombre te está haciendo algo? Sí. Arruinándome la vida. ¿Pero quién demonios es este tarado? Porque te voy a romper la cara. No, basta, basta. Por favor, yo puedo arreglarme perfectamente sola con él. Pero, Perla, escucha. Por favor, necesito hablar con él de algo muy privado. ¿Segura que vas a estar bien? Que se vaya, por favor, que desaparezca, porque si no yo le voy a romper la cara a este tipo. Te voy a hacer una teresita con esos perros. Pero venía, sí me la traigo. Basta, basta, por favor, te vas. No me escuchas. Está bien, está bien. Vamos, hacedle caso. Lindo, andá con tu mamita, si no te voy a venir la noche. Vamos. Por favor. Por favor. Nos hablamos. Sí, nos hablamos. Me decepcionaste. Sinceramente pensé que era otra cosa. A mí también me pasó lo mismo con vos. ¿A dónde vas? A buscar a tu hijo. ¿No era que lo querías? No era que lo querías. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar, no suele ni avisar. Y entra, el amor me enreda en aventuras y por él comienzo a hacer locuras. El amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti y ahora... Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, pero estoy enamorada, qué ironía. Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer, y este amor sigue creciendo día a día. Que yo no lo cuide bien, es que no he pensado que a lo mejor piensa que en esta casa te tratamos mal. Y no es verdad eso, ¿cierto? ¿Sabes qué, mi amor? Papá. A lo mejor esta es la última vez que nos vemos. Papá quiere que te vayas con él. ¿Papá? Papá quiere eso. Y yo, aunque te quiero con toda mi alma, no soy tu mamá. Mamá. No soy tu mamá. Mamá. ¿Qué voy a hacer sin vos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No soy tu mamá, pero en el mundo de leyes estúpidas que dicen que el amor no es suficiente para que una mamá y un hijo del corazón estén juntos. Pero quiero que se pase una cosa. Para acá. Le voy a contar un secreto. Un secreto entre vos y yo. Sí. Aunque no lo veamos más. Yo te quiero. Y siempre voy a ser tu mamá. Tanto como la que está en el cielo. Te quiero mucho. Mucho te quiero. Mucho. Bernardo, ¿qué vas a hacer, Perla? ¿Y el juramento? No digas ni una sola palabra. ¿Entendés? Y una sola. ¿Lo decís en serio? Pero por supuesto, Malvina. ¿Cómo pude dejar a mi hijo en manos de esa... De esa vida. No tengo palabras para calificarlas. Ni siquiera eso. Ay, no sabés cuánto me alegro, Tomás. Me alegro de que hayas recapacitado. Tenés razón, Charly. No se puede quedar en manos de una cualquiera. ¿Cómo pude ser tan ilusa? ¿Cómo le pude dejar a mi hijo a ella? Pero... ¿Te das cuenta, Malvina? Yo sí. Lo que nunca pensé es que vos te fueras a dar cuenta. Te aseguro que no quiero volver a verla. Ni que me la nombren. ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? Lo peor que me podía pasar... ¿Qué? Tener que entregarle el hijo a su padre. ¿Cómo? Pero... ¿Pero cómo le vas a entregar al niño a Tomás? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No me quede. Por favor, no te pongas así. No puedo verte llorar. No puedo hacer otra cosa. Acompáñame, por favor. Tengo mi fuerza para cargarlo. Sí, sí. No te preocupes por nada. Estás conmigo. Gracias. La verdad que hace, pero años, que no me sentía tan bien. Es que ha sido un día muy particular para mí, ¿no? Primero lo de mi hija y después... ¿Después qué? Después vos. Ah. Y esta velada tan encantadora que me hiciste pasar. Por favor, Benjamín, decimos otra cosa que cenar. Y hablar. Ah. Hablar. De cosas que teníamos encerradas en el pecho y que me hace muy feliz que hayan salido a la luz. Bueno, no por nada hemos madurado, ¿no? Ahora podemos hablar con objetividad como si fuéramos otras personas. Sin embargo... Seguimos... Seguimos siendo los mismos. Pero mejores. Sin prejuicios, sin culpas, sin miedos. Bueno, la vida nos mostró que estuvimos equivocados. O... No sé, tal vez... nos está dando la oportunidad de resarcirnos, ¿no? Yo no quiero decepcionarte, pero me siento tan torpe como cuando era joven. Más joven. Ah. Porque aún los ojos. No. O no es así. Sí, por supuesto. Pero el sufrimiento me dejó marcada. Son como arrugas que me salieron en el alma. Bueno, yo, como médico, te aconsejo que te hagas un lifting en el alma. Alma nueva. Vida nueva. Gracias, Renata. Gracias por esta noche. Tan encantadora. Lucila, no seas inmadura. Renata tiene todo el derecho del mundo de resarcirnos. ¡Un cuerno, Elías! Te digo que la vi a mi mamá besándose con ese tipo y a vos te parece bien. Cuando hace tan poco que falleció mi papá. No hace tan poco. Claro, vos hablás así porque no es tu mamá. Pero es mi suegra y la quiero. Además, Benjamín me parece una buena persona. ¿Por qué no los dejas en paz? Por favor, no llueve. Estoy seguro que te lo va a dejar ver de vez en cuando. De vez en cuando no me sirve. Ay, mi hijo, ¿me entiendes? Charly es mi hijo. Mañana vas a ver las cosas mejor. Se dice fácil. No, tenés que hacerlo fácil. Por tu bien. De todos modos, es mucho mejor lo que pasó. Si tal vez tengas razón. No se puede seguir eternamente con una mentira. Ya no aguanto más. Tenés razón. Tal vez sea mejor así. Por supuesto. Vos tenés que pensar en tu futuro. En rehacer tu vida. Yo tengo que poder ser feliz. No quiero sufrir más. Tengo... a mis dos padres conmigo. y en algún lugar del mundo tiene que haber un hombre que se enamore de mí. Que me quiera de verdad. Con el que pueda formar una familia y ser feliz. Sí. Sí. Ese hombre existe. Claro que sí. Sí. ¿Estás seguro, hijo? Sí, sí. Sí, mamá Perla está enamorada de mí. Me lo acabas de decir. Laureano, ¿de veras? Ella te dijo que está enamorada de vos. Sí, sí. Sí. Ay, ¿cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo? Tenía el amor al alcance de las manos y lo fui a buscar en otras mujeres. Fui un tonto, mamá. Perdí mi felicidad durante tanto tiempo. Te juro que yo no le entiendo a Perla, ¿eh? Yo siempre pensé que estaba enamorada de Tomás. No, no. Era él quien estaba enamorada de ella. Pero yo estoy seguro que siempre, siempre me quiso a mí. Si hasta le devolvió a Charlie para no tener nada más que ver. ¿Eso hizo? Sí. Y se refugió en mí cuando lo hizo. Quiso quedar libre. Me parece raro, nene. No, no, mamá. Perla me ama. Me ama. Pero, por favor, todavía no se lo cuentes a nadie todo esto, ¿eh? Y no tengas miedo. Averigüe si es posible el casamiento entre primos. Y me dijeron que sí. tres, tú estás, la llave de noche. Muy bien, bien, muy bien. Muy bien. Claro. Pero vos te vas a portar bien. Te prometíme que te vas a portar como un chico piola. la última vez hicimos un hinchaste barro, ¿te acordás? Sí. Tomás. ¿Habrás sanado vos? Espero que sí. Espero que sí, porque yo realmente no tengo ganas de cocinar. Además, me acuerdo que la pizza vos no te había botado acá. ¿Qué tenemos acá? Tomás. ¿Eh? Uy, mirá, caballito. ¿No querés que me quede? Oh, caballito. No, no, mejor hoy no. A ver, ay, Tomás, no seas contito. Si yo lo único que quiero es ayudarte. O vos le vas a cambiar los pañales cuando se haga pis o lo otro. Sí, tenés razón. Te voy a necesitar. Mejor quédate. Uy, mirá los enanitos. Y entonces Blanca Nieves les contó a los enanitos. ¿Alá? No, ese es el abuel más viejito de todos. Claro, que usted con todos los problemas que tuvo no se enteró de nada. El Zacarías se escapó. Pero no de mí, no, no. Mirá, cuando él me dejó la carta yo pensé que se quería lavar la mano con lo nuestro. Pero no, no, no fue así. Él se escapó y seguro que me va a llamar ahora. Porque él y yo nos queremos con locura, ¿vio? Y sí, estamos enamorados. Blanca, querida, estabas acá. No sabes lo feliz que soy. ¿Me dejás que te diga hija? Sí. qué bueno. Estoy re contenta. Re contenta. Agradezco tu buena voluntad de que me hayas ayudado con mi hijo. Yo voy a tener que aprender a cambiar pañales porque me falta práctica. Voy a tener que ser de padre y de madre. Eso porque vos querés que sea así. yo podría ser la madre. Por lo menos tu mujer. ¿O pensás rechazarme? No. No te voy a rechazar. ¿Quién besa mejor? No te voy a rechazar. 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 ¿Qué reporte? No te voy a rechazar. No te voy a rechazar. ¿Qué quieres decir con eso? Tú besos son mil veces mejor Sos una loba ¿Y entonces por qué me dejas? Bueno, la vida comete Muchos errores El mío fue Pensar que Que ser una buena persona Pero una porquería Verla es una basura Ay, Tomás, Tomás Ay, me hace tan feliz Escucharte decir esto Si me hubieses hecho caso antes Hoy seríamos un matrimonio feliz y poderoso Seríamos los dueños de las empresas de cosméticos más importantes del país La envidia de la sociedad Te quiero, te quiero, te quiero Yo también creí que ustedes dormían ¿Y se puede saber qué es lo que te impide dormir? Tal vez el doctor Weinstein anda revoloteando por tus pensamientos ¿Por qué dices eso? Lucila los vio besándose Y te puedo asegurar que no le gustó nada Besándonos como si hubiéramos dado un espectáculo Lo admití, señor Fue solamente un beso de despedida, Elías Pero además no hice nada de malo Soy una mujer viuda Bueno, eso explícaselo a tu hija Mi hija tendría que ocuparse exclusivamente de su pareja y de su vida y no de la mía Se preocupa porque te quiere Se preocupa y me juzga Y no hace bien, Elías Es como si yo no tuviera derecho a ser feliz ¿Con Benjamín? Yo no lo dije Estás enamorada, ¿no? ¿Me guardas un secreto? Soy una caja fuerte de cerradura inviolable Benjamín fue el hombre de mi vida Y sin embargo me alejé de él Por no saber perdonar Vine porque estaba bajoneada por lo de Dante Y como a veces charlamos y me hace bien Pero veo que es un mal momento ¿Qué es esto, Tomás? ¿Un servicio de urgencia para ayudar al desconsolado? Sos muy cruel, ¿sabés? Malvina María y yo somos amigos Amigos un cuerno ¿No te das cuenta que esta loquita está buscando otro tipo de consuelo? Se debe haber cansado del luto la viudita Dejala, Marvina Dejala, por favor Dejala, Tomás Dejala Ojalá nunca tengas que pasar por lo que yo pasé No, no, no Que no pase por eso Nunca va a pasar Son muy injusta, Malvina Me voy María Perdóname Tal vez en otro momento Sí No, no te preocupes, Tomás Voy a estar bien Adiós Adiós Se puede ser el poquete No tiene que ser tan dura con ella, pobrecita Por favor, Tomás No te das cuenta que es una hipócrita Que lo único que quería era estar con vos Vino para meterse en tu cama No, no No es así No Yo no me trago ese caramelo Pero no hablemos más de María Por favor Lo más importante es que vos y yo estamos juntos Me equivoqué Cuando uno es joven hace tantas tonterías Uno se cree que la felicidad está a la vuelta de la esquina No es así Cuesta tanto encontrarla que cuando la tenés entre las manos No hay que dejarla escapar por nada del mundo En esa época yo era muy orgullosa Y aunque se hubiera arrastrado jamás lo hubiera perdonado ¿Qué fue lo que no le perdonaste a Benjamín? Que tuviera una hija con otra mujer Con Rosalía ¿Pero él no lo sabía? Pero yo sí Y se lo oculté Para vengarme porque estaba muy herida Y al final La que más sufrió con todo eso fue la pobre perra Y hoy la historia vuelve a empezar No lo sé, Elías Estoy atorrada Recién dijiste que a la felicidad no hay que dejarla escapar por nada del mundo ¿Lo vas a hacer de nuevo? Ay, mi amor No puedo creer lo que me está pasando No atiendas Ese es importante ¿Qué puede ser importante hasta ahora? Marvina, mejor atiendas Sí Vine para decirte que sos un hombre ¿Qué haces vos acá? Somos bien oportuna Así que mejor andate Como verás, estoy muy ocupada haciendo el amor con Marvina Que es mucho más entretenida Que escuchar tus mentiras ¿Dónde estás? Mi hijo está muy bien Así que mejor andate No serías un gran favor a los dos Nunca Nunca más te voy a hacer caso Ay, si pudiera agarrarte del pescuezo ¿Y yo qué hice? ¿Qué hiciste? No me vengas con que no sabés qué hiciste Anoche me convenciste de que fuera a ver a Tomás Y yo como soy tan idiota te hice caso Lo hice con las mejores intenciones Sí, seguí, seguí, seguí con las mejores intenciones Lo encontré revolcándose con Marvina Y todo delante de Charlie Ese tipo no tiene escrúpulos Es un mundo Es un miserable Es un cochino ¿Cómo querías que lo supiera? No lo supiste porque sos un ángel trucho Eso es lo que sos En realidad vos no existís Estás ahí porque es mi imaginación Yo me volví loca Y solo sos una alucinación mía Así que soy un ángel trucho, ¿eh? Si es así, ¿por qué recurriste a mí Para que intercediera con el maestro Por la muerte de tu madre? En ese momento no te parecía una alucinación Pero ya me lo habían avisado La vida de un ángel es así Te buscan cuando te necesitan Y cuando no te necesitan Y uno viene para dar un consejo Te espantan como si fueras una mosca Peor que una mosca Sos como esos hijos que entierran a sus padres En un geriátrico cuando ya no les pueden chupar la sangre Ay, por favor Terminala con esos ejemplos de morondanga Yo no debí ir al departamento de ese cretino Al final, para algo te sirvió ¿Para pasar un papelón? No, para descubrir que estaba con Malvina Y no te importó Como decís que no estás enamorada de él Malvinita 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 Buenos días, hijo Buen día, mamá ¿Pasa algo? No, no Malvinas Pasa de que Malvinas no durmió en casa Ah, seguro que se quedó en la casa de una amiga Ah, bueno, seguramente ¿Para qué la buscabas? Quería hablar con ella y Elía para contarles que me voy a casar con Perla Ah, me parece muy bien que primero lo hables con los chicos Porque a lo mejor están en desacuerdo Ah, pero ¿cómo van a estar en desacuerdo si Perla es encantadora? Aunque ella y Malvinas no se llevan muy bien Yo diría que directamente no se llevan Sí, es cierto Pero vas a ver que cuando tu hija se dé cuenta de que Perla no es una rival Se van a hacer muy buenas amigas ¿Te parece? Sí Quédate tranquilo En el fondo mi nieta es una buena chica Tomás, tomás, déjate, hijo, tranquilo ¿No ves que vamos a imitar toda la leche que tomó? No, señora, no No, de ninguna manera Yo soy un chico muy hábil No le tengo miedo a las alturas Me, 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 me ¿Me estás llamando a control? Tenemos que aterrizar Llegamos al destino Bueno, chiquito Tu papá se tiene que ir a trabajar, ¿eh? Así que te quedas tranquilo Te vas a quedar en manos de Malvinas Que es una flor de mina Pero eso sí Ojo con soplármela, ¿eh? ¿A dónde pasa? Digo yo, ¿no? Una cosa, Tomás Por hoy, ¿no podrás llegar a la oficina un poquito más tarde? Digo, como, como la estás pasando también con tu hijo, ¿no? No, 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 imposible Tengo una reunión muy, pero muy importante a primera hora Muy importante Importantísimo Pero igual, no me preocupo porque sé que está en buenas manos Te vas a saber arreglar con él, ¿verdad? Por supuesto que sí La vamos a pasar bomba ¿No es cierto, mi amor? Bueno Bueno Te agradezco nuevamente De verdad, no sé qué hubiera hecho sin vos Adiós Chao, viejito Chao Te lo vio 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 Chao ¿Qué cuernos hago con vos ahora? Sí, con Elías, por favor Habla el padre Gracias Elías Sí, soy yo No, no, no pasa nada No te preocupes Quería saber si ya salías para la oficina Necesito hablar de un asuntito con vos Bueno Oiga Oiga Tiene Dios permiso para entrar No necesito que me lo diga El laureano ¿Qué haces acá? Te dije que no quiero que me busques Disculpe, le ordené Fue ella, eh Mire que yo no fui Está bien, vaya, Ibotín No, yo le digo, veo Porque después me viene Por favor, Ibotín Sí, disculpe En la verdad Enchazo a la raliba Y después me la ligo Yo le hice así Enchazo Vine porque tenía ganas de verte Además quiero hablarte Ven para acá Eso es lo que me gusta de vos Que seas siempre tan macho Qué lupina Buenos días, querida ¿Cómo amaneciste? Más o menos con esto de Charly No, pero no te hagas problema Nos vamos a convencer a Tomás Para que nos deje ir a visitarlo Y cambia esa carita Que la vida te sonríe Hasta luego Hija Hagámoslo por los chicos Sobre todo por Elías Mi pobre bebé sufre A él le encantaría Ver a sus padres otra vez juntos Tus hijos ya sufrieron No podés reparar Todo el daño que les hiciste Además ya son grandes No necesitan de vos Estás equivocado Fíjate en vos mismo A vos te encanta Estar con tu mami, ¿no? Elías también Y yo no quiero Volver a defraudarlo No, Bruno No me vas a convencer ¿Sabes una cosa? Me hizo mucho bien Volverte a ver Porque me sacó La venda de los ojos Es tarde Estoy enamorado De otra mujer Y me voy a casar ¡Sos un imbécil! Salís inmediatamente Inmediatamente De esta casa ¡No me podés hacer esto! ¡Si te casás sos un idiota! Vos me querés a mí Y no podés querer a nadie más ¡Qué equivocada estás! No te voy a pedir permiso Para casarme Ya vas a recibir la invitación ¿Cómo es eso? ¿Así que te vas a casar? Sí Bien, bien Felicitaciones ¿Y se puede saber con quién? No No se puede saber con quién ¡Gaulia! Ya te vas a enterar ¡Ay! Mamá Te voy a buscar arriba Para contarte Estoy tan feliz Hablé con Perla Sí Y ella también está muy feliz Sí Me pidió que la llame hija ¿Te das cuenta? No me mira como suegra Mirá, yo lamento mucho Mucho Que las cosas se te hayan complicado Por mi culpa No sé si realmente Estoy responsable Tarde o temprano Las cosas hubieran pasado igual Perla Perla, yo no voy a engañarte ¿Sabés? Si Si este tipo tenía algo que ver con vos Yo me alegro que se hayan peleado ¿Qué? Sí Sí, Perla Es que a mí me pasan cosas muy fuertes con vos Yo le he Sé que es apresurado Y Pero es la primera vez que me pasa Pero Dios No, no, no Espera, espera, espera No digas nada Espera Espera Yo lo único que te pido Es que no me rechaces Que me des una oportunidad Yo lo que no quiero Es que te hagas ilusiones Estoy pasando por un momento Difícil Y no tengo tiempo Para pensar en estas cosas Pero yo te puedo ayudar Conoceme Después juzgame Pero no me dejes sin haberlo intentado No creo que este sea el momento Para hablar de estas cosas Ni el lugar apropiado A esta oficina se viene a trabajar Perfecto Bueno, ¿por qué no salimos? Vamos a tomar un café No, Leo En serio No puedo Hola, mi amor Venga con la tía Venga, pero ¿qué haces acá? Venga, guapa con la tía Ay Es un besito Pero qué pesado que está De verdad Muy pesado ¿Cómo? Nada, nada Quiero decir que está gordísimo Lucila, acá te dejo La mamadera La leche Unos pañales ¿Pero qué haces vos con el nene? Tu hermano se peleó con Perla Y bueno, le decía Llevarse al nene Ya quiere cinco Yo le estoy ayudando Pero en dos o tres horas Lo vas a buscar Pero Malvina Eh, llego tarde Chao ¿No le das un beso al nene? Llego tarde Chao, queso cinco ¿Qué es eso? ¿Cómo que no te vas a volver a casar con mamá? No, no Con ella no No sé por qué pensaste eso Bueno, es lo más lógico Mamá volvió, te vino a buscar Yo pensé que usted Ahora, si no te vas a casar con mamá ¿Con quién te vas a casar? Con Perla ¿Te parece muy mal? Sé que hay una gran diferencia de edad Pero Pero Perla es una mujer tan madura Ah, en el fondo es madura Aunque a veces se comporta como una chiquilina ¿Qué voy a hacer, Elías? La quiero Y no puedo pensar en otra cosa más que en casarme con ella ¿Vos crees que tu hermana me va a comprender? Perla Vamos a tomar un café Tomate un descansito Vamos a caminar si querés Perdón Parece que se me hizo costumbre interrumpirnos Pensé que estabas sola, Perla Perdón, tranquilos Hablen tranquilos, eh Yo espero afuera No, por favor, no te vayas Llegás justo a tiempo ¿A tiempo para qué? Para que hables con Agustín y Matías Son abogados Quiero el divorcio ¿Cómo el divorcio? Sí, Leonardo Este señor es mi marido Es decir Solo en los papeles Porque nunca lo fue de verdad Nunca pudo Cumplir Así que nunca pudo Pero cómo engañan las apariencias Voy a decir Tomás Así que te veréis así Un pancherito acá Qué bien Qué bien Andá llorando la coñeta de tu casa ¡Bésil! ¿Por qué hiciste eso? Así que no pudo cumplir Ahora vamos a ver si puedo ¿Qué? ¿Me vas a violar? No, por supuesto que no Un marido jamás viola a su mujer No ¡Exige sus derechos! ¡Un marido jamás! ¡Un marido jamás! ¡Un marido jamás! Prince Prince 着